Bueno, estamos con Francisco Paradino. Francisco, ¿cómo se explica lo que pasó en el tiempo final? ¿Lo tenían cerrado? ¿Qué pensás que les pasó? No, cerrado no lo teníamos, sino no estaríamos hablando de esta pregunta. Es difícil de explicar. No, no tiene explicación. Esa la verdad, estamos en una bronca importante. Teníamos un partido que habíamos hecho un gran trabajo. No veíamos el descuento por ningún lado y mucho menos tres goles en los últimos minutos. Es muy difícil de explicar. Habían golpeado momentos claves ustedes, quizá todo lo que digamos ahora, porque trabajaron el partido bien, vos habías manejado también el plantel, teniendo en cuenta las amonestaciones, pero el partido había sido bueno hasta el minuto 87, ¿no? Sí. Es difícil de explicar. Hoy vine a hablar con ustedes por una cuestión de respeto, como lo hago siempre, pero realmente es muy difícil de desbozar alguna respuesta que tenga cierta lógica. A veces el fútbol tiene estas cuestiones. Creíamos haber hecho un gran trabajo, pero bueno, el partido tiene 90 y pico de minutos y no estuvimos finos en los últimos minutos, claramente. Igual después del segundo gol vos como que te diste cuenta de que podía cambiar todo, porque apelaste un poco al anímico, un par de gritos, también un par de gritos en el banco, ¿no? Desde antes. Nosotros en el 3 a 0 ya estábamos manejando la situación de mantener el 0 en el arco. Cuando se juegan estos partidos por la permanencia hay que pelearlos hasta el final. Hasta hay que pelearlos al final. Bueno, hoy pasó lo que pasó, seguir trabajando, el equipo hizo un gran trabajo en gran parte del partido. El martes tenemos otro partido muy importante, así que esto hay que levantar la cabeza y seguir adelante. Gracias como siempre. A las horas. Ahí estaba Francisco Palladino, el entrenador de Deportivo Maldonado.